¡Bienvenidos al Wincast de Millonarios! En una semana larga, varios días tendrá para reponer algunas fichas y para trabajar de cara al otro clásico, el clásico contra Santa Fe que es muy peligroso porque cuando uno de los dos equipos de Bogotá está muy arriba y el otro muy abajo normalmente el de abajo se embalentona y le complica la vida al de arriba así que hay que tener mucho cuidado con ese clásico Después de lo que pasó con Atlético Nacional ¿Qué pasó con Nacional? Que Millonarios, hombre, jugó a lo líder, jugó a lo grande miró a los ojos a Nacional, jugó como local y arrancó siendo más que Nacional lo presionó, lo tuvo, aquella doble atajada de cuadrado después una jugada por el costado derecho de Ovelar se le cerró mucho el ángulo, pero bueno, también la tuvo y algún tiro de media distancia se lesiona a Juan David Pérez y hay una desconcentración mientras reacomodaba las fichas y por ahí llega el gol en una gran jugada de barcos y la posterior definición de Vladimir Hernández y después Millonarios, intentó con la de Millonarios seguir ahogando al rival Nacional lo neutralizó, virtud de Nacional durante un buen tiempo y en el segundo tiempo al final termina encontrando la igualdad que si fue falta contra Duque, probablemente sí fue falta de Duque, perdón, contra Mafla antes había habido una jugada donde quedaba solo Ovelar frente al arquero estaba en posición clara, lícita y lo invalidaron, entonces bueno las equivocaciones de los árbitros son para un lado y para otro pero creo que el empate resulta siendo justo al final por lo que se vio de todas maneras Millonarios alguno dirá, si no ha ganado ninguno de los dos partidos contra los dos grandes que ha jugado tampoco los ha perdido y al Deportivo Cali lo tuvo en el bolsillo y bueno, contra Nacional al final si no se puede ganar, que no se pueda perder y eso fue lo que hizo Millonarios ahora a preparar el Clásico Juan David Pérez seguramente va a estar si todo va bien dentro de y según el informe médico y su recuperación va dentro del normal va a estar sobre comienzos de la próxima semana a dos o tres días del Clásico listo para disputarlo y eso es muy importante Duque va a poder hacer más trabajo junto al equipo y Millonarios tendrá que buscar las variantes para cuando por ejemplo Elícer Quiñones que está jugando bien al fútbol pues ya no pueda más como sucedió el sábado algo debe suceder con Jader Valencia porque algo bueno debe tener el jugador para que lo llamen a la selección sub-20 para que Pinto decida meterlo como revulsivo en un partido tan complicado como el de Nacional debe entrenar muy bien el jugador pero cuando entra al campo es como si se le olvidara pánico escénico en fin, la parte mental al muchacho le está fallando y ahí hay que trabajarle porque seguramente hay mucho talento en Jader Valencia pero hay que trabajarlo evidentemente y hay que trabajar también en que Marrugo pueda estar para 90 minutos más allá de que ya lo hizo en alguna ocasión en por qué no tener variantes como que puedan jugar un día juntos Montoya con Marrugo con McAllister para tener mayor circulación de pelota en fin pero todo dentro de la comodidad de estar en la parte alta de la tabla y de tener un equipo que en su formación titular y sus variantes encuentra a la mayoría de jugadores en muy alto nivel no va a estar Wilker Fariñez en el clásico contra Santa Fe porque va a estar cumpliendo con la selección de su país con la selección de Venezuela Ramiro Sánchez es un buen portero seguramente pues por algo es el suplente de Wilker Fariñez no será Wilker Fariñez pero ofrece seguridad y esperamos que los defensas así lo entiendan el que creo que se ganó un lugar en la titular es Rambal ya va a ser Rambal y Payares o Rambal y de los Santos depende como quiera cambiar los perfiles el técnico y eso es muy bueno porque es un jugador de la casa porque muestra seguridad y porque había preocupación en el sector del campo con millonarios porque entre de los Santos y Payares pues los dos son tiempistas no son tan rápidos Rambal ofrece rapidez y ofrece una madurez en el campo que es realmente increíble para un jugador que tiene cuatro o cinco partidos como profesional desde la comodidad de la estar en la parte alta de la tabla millonarios prepara el siguiente clásico y busca sellar rápidamente su clasificación a los playoff nos veremos la próxima semana previo al clásico con otro Wincast de millonarios 1 justamente un plato en el minuto местop인 que el Lao